2.000 1.000 1.000 ¿Qué? ¿Oscar la chiste tan fuerte como si siempre estuviera transmitiendo boludo? ¿Por qué no se me escucha? Se puede, se puede hablar de uno de nosotros en la zona normal. ¿Qué? 1.000 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